Gilbert Records Si quieren sus versos mandenlos en escrito por favor ¿Cómo dicen? ¡Misalpa la Lupilla y los Gachorros Fuente Rojo! ¡Misalpa la Lupilla y los Gachorros! ¡Chulo, cordeón! Johnny Allen, Bobby Shaw Rod Ben Allen, Warren Stout Cuando el mundo está lleno y te sientas Y te sientas, te sientas Y te sientas Dice... ¡Misalpa la Lupilla y los Gachorros! ¡Misalpa la Lupilla y los Gachorros de la Santa Cruz! ¡Misalpa la Lupilla y los Gachorros! ¡Misalpa la Lupilla y los Gachorros! ¡Suscríbete! ¡Misalpa la Lupilla y los Gachorros! ¡Misalpa la Lupilla y los Gachorros! Vámonos con más Musinga Estamos de regreso en casa La Fuerza Armada de Roca en México Y nos dice Gracias por ver el video